La directora de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño Canacop en Zacatecas, Marcelina Saucedo Venegas, no descartó que propietarios de establecimientos soliciten créditos para surtir mercancía ante la próxima temporada decembrina. No obstante, la líder del sector dijo que los comercios la piensan dos veces por los altos intereses que cobran las instituciones financieras y bancarias por los préstamos. Marcelina Saucedo lamentó que los micronegocios son los más olvidados por las diferentes autoridades, porque la mayoría de los programas gubernamentales son en apoyo a medianas y grandes compañías. En este sentido, dijo que dependiendo de la capacidad de los establecimientos para pagar los adeudos, se valorará si solicitarán o no créditos para cerrar el año. Además, comentó que ante la situación crítica por la que atraviesa el pequeño comercio, muchos se han visto obligados a bajar las cortinas de manera permanente, y es que son pocos los que sobreviven. Aunque no preciso el número de comercios que se han tenido que cerrar en este año, afirmó que sí se han registrado cierres en todo el Estado. Para NTR, Arely Regalado.